Pero nosotros en este ratito que vamos a compartir, que os vamos a llevar hasta casa, son muchas las cosas que hemos preparado y muchas sorpresas más, así que como cada día vamos a comenzar enseñándoos nuestro menú y llevándoslo hasta casa en nuestro sumario. Tarde de jueves en 8 Magazine Soria y muy atentos porque hoy comenzamos hablando de salud bucodental, un aspecto al que muchas veces no le damos la importancia que realmente tiene. Para hablar sobre ello nos ponemos en contacto con los mejores profesionales y acudimos a la clínica dental Rodrigo Aguilera. Además hoy nos hablan de los tratamientos para los más pequeños de la casa. Y es que cuidar tu boca es básico y necesario desde el principio. En unos minutos visitamos clínica dental Rodrigo Aguilera, estamos en uno de sus gabinetes en Olvega para conocer la importancia de prevenir de la salud bucodental ya desde niño. Así que en unos minutos aquí en 8 Magazine estamos en clínica dental Rodrigo Aguilera. Y en nuestra sección de tecnología hoy os contamos qué podemos hacer con los teléfonos móviles cuando se estropean, cuando se rompen. Y es que tirarlo no es la mejor solución, sino reciclarlos. Hoy os vamos a enseñar cómo con materiales y herramientas muy sencillas que todos podemos tener por casa, se puede reconvertir tu teléfono móvil roto en una powerbank utilizando su batería. Conectamos en directo con el concierto del Planeta Mágico de los Instrumentos Insólitos, un auténtico conciertazo en el que conocer y descubrir los instrumentos más extraños y originales. Y nosotros hoy nos colamos en exclusiva en esta aventura para llevártela hasta casa. Y además hablamos más detenidamente sobre la exposición que se inauguró ayer en el Palacio de la Audiencia, Rompe los Estereotipos, que hace algunas semanas ya invadió las marquesinas de la ciudad y despertó un gran interés. Todo esto y mucho más. Así que no drama, porque es jueves y ya empieza 8 Magazine Zorian. Y ahora si os pregunto yo que cuánto tiempo hace que no vais al dentista, seguro que alguno en casa piensa en jugar, pues hace hace tiempo que no voy. Bueno, da pereza, cuesta. Yo entiendo que esta es una de las cosas que a todos pues como que no apetece nunca. Mi compañero Fernando Orte se ha ido hasta allí, así que le vamos a saludar porque junto a la Clínica Rodrigo Aguilera, ¿qué aprendemos hoy? Fernando. ¿Qué tal Sara? Buenas tardes. Pues nos hemos venido a Olvega, a la Clínica Dental Rodrigo Aguilera. Hoy queremos conocer en los próximos minutos la importancia que tiene la salud bucodental en los más pequeños, en los niños. Yo creo que todos hemos tenido miedo a venir al dentista cuando hemos sido niños y vamos a conocer, en unos instantes vamos a entrar aquí dentro de este gabinete con Belén Aguilera para conocer el tratamiento que está llevando a cabo ahora con un niño aquí en Olvega y también, como digo, qué es lo que ofrecen aquí en esta Clínica para los más pequeños de la casa. Así que si me seguís vamos a llamar. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Podemos pasar? Podéis pasar, sí. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal Belén? Muy bien, aquí estamos acabando el tratamiento con Erick. Pues sí. ¿Verdad? Bueno, le he estado explicando a Erick un poquito las necesidades de una buena prevención, le he estado enseñando a cepillarse los dientes, lo importante que es, ¿verdad? Después de cada comida. Sí lo sabe. ¿Y lo haces o no lo haces, Erick? Hombre, ¿qué crees? Alguna vez seguro que no. Alguna vez seguro que no, ¿eh? Sí, bueno, Daniela, tiene nueve añitos, ¿verdad cielo? Tienes. Y bueno, aunque todavía le quedan dientes de leche, que es una pregunta muy frecuente de cuándo hay que poner aparatos a los niños, hay mucha tendencia a pensar que la ortodoncia se pone ya cuando el niño ha cambiado todos los dientes. Realmente no es así. Es cierto que los brackets se ponen ya en dientes definitivos, pero muchas veces necesitamos ayudarnos de aparatos previos para ir solucionando problemas antes de poner los brackets. Por ejemplo, en el caso de Daniela, es necesario muchas veces jugar con el crecimiento del paciente porque podemos jugar con los huesos del paciente, utilizar lo que nosotros llamamos no solo la ortodoncia, sino la ortopedia, que es tratar y movilizar todos los huesos ayudándonos de aparatos ortopédicos. Os dejamos ya que sigáis el tratamiento. Y nada, Sara, nosotros ya despedimos la conexión. Es muy importante acudir al dentista, sobre todo ya en edades muy tempranas, que no hay que dejarlo para cuando ya perdemos los dientes de leche, no. Cuanto antes hay que venir al dentista para prevenir posibles problemas futuros. Muchísimas gracias, Fernando. Mira, ahí lo vemos que bien se han portado estos peques y eso que hemos estado nosotros ahí con las cámaras. Hoy, para los más manitas de la casa, os vamos a dar un truco. De verdad, prestad muchísima atención porque parece a lo mejor un poco farragoso, pero es súper sencillo. De cómo podemos coger la batería de un móvil estropeado y generar y hacernos nosotros en casa, con nuestras propias manos y nuestros propios recursos, un powerbank. Así que muy, muy atentos porque hoy en nuestra sección de tecnología de la mano de Merli Center, os invitamos a intentarlo. Abrir todos los smartphones, sacarles todas las piezas que pueda reutilizar en un futuro, que sería de 10.000 miliamperios. Esto es oro, oro del bueno. Así que a la saca. Ahora, ¿cómo tenemos que conectar? ¿Veis? P más, P menos. Eso es lo que nos interesa, que básicamente es el positivo y el negativo. Rascaremos con muchísimo cuidado de no hacer un cortocircuito entre el P más y el P menos. Con cuidado. Y ahora sí, ponemos el módulo de carga y aquí vienen exactamente las mismas siglas. Bueno, aquí viene B más, B menos, que sería batería más, batería menos. Y tiene que ir el B más al P más y el B menos al P menos. Y ya está. Ya está hecho el circuito. Ponemos termo retráctil para sellarlo todo. Ya cargamos la batería. Está en rojo. Cuando estuviera cargada se pondría en verde. Y vamos a ver si alimenta la salida. Vamos a intentar meter todo esto y generar una power bank o fabricarnos una power bank. ¿Habéis pensado ya que vais a cenar esta noche o todavía es pronto para haber pensado en eso? Bueno, pues también nosotros aquí os vamos a dar una buena idea, que ya sabéis que también nos gusta mucho en 8 Magazine Story hablar de gastronomía. En este caso os vamos a hacer una propuesta con un producto de la tierra, con uno de esos productos con los que nunca se falla, como es Malvasía. Que por cierto, para hacer salsas, para acompañar otras cositas también es espectacular. Pero en el programa de hoy os animamos a que cojáis papel y boli en casa porque, bueno, pues os invitamos a probar esta receta en la que el pollo también es protagonista. Unas alitas de pollo, pero con ese toque con producto Malvasía. Así que atentos en casa y ya me diréis si os animáis o no a hacerlo esta noche. Gracias. 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 Nos está encantando también esta tarde es ese concierto que va a tener lugar tan solo en unas horas que estamos viendo ya uno de esos instrumentos insólitos y que la verdad yo no sabría decir que es así que Irene contigo nos vamos que es lo que estamos viendo. Gracias. ¿Qué tal Sara? Buenas tardes. Pues precisamente yo te iba a decir que si sabías lo que era lo que estáis viendo todos en casa porque mira yo no sé en estos minutos estábamos hablando ahora con los chicos de FETEN FETEN y nos estaban diciendo que este instrumento por ejemplo es una zanfona que es un instrumento típico de la música tradicional y esto que tienen aquí que diríais pues oye esto es una silla ¿no? Tal cual la vemos aquí. Jorge si me la puedes enseñar. Esto es una silla que tiene encima un box de vino pero no es porque estemos bebiendo sino que con el box de vino hemos hecho una gaita con genicio Salomón y esto es una silla pero una silla muy especial porque se convierte en una flauta con un poco de margen. Claro es que tenéis muchísima imaginación los chicos de FETEN FETEN. Bueno pues eso que me estaban Sara iniciando un poquito en esto de los instrumentos insólitos y nos iban a contar cómo va a ser este concierto porque ellos fusionan un montón de géneros y también fusionáis instrumentos ¿no? Cuéntanos Diego. Bueno llevamos al directo nuestro nuevo libro que es un viaje a través de los instrumentos históricos instrumentos insólitos o herramientas que se han convertido en instrumentos a través de los instrumentos conocemos la historia de la humanidad y también los grandes dramas ¿no? Que el serrucho sea un instrumento porque la gente no tenía dinero ni para comer ni para comprar instrumentos entonces es un buen aprendizaje para saber cómo se las ha resuelto el ser humano para hacer música. ¿Y cómo suena un serrucho por ejemplo? ¿Cómo hacemos un instrumento con un serrucho? No sé si me puedes explicar. Bueno el serrucho es un serrucho, se hace yendo a una ferretería, te compras un serrucho, estudias mucho y con un arco de violín pues se han conseguido sacar notas. No me sé ningún tema de Soria con serrucho. No te sabes ninguna San Juan... Bueno para el próximo concierto te pasamos unas San Juaneras. Perfecto. Bueno cuéntanos qué es lo que se aprende, no sé quién de los dos me puede contestar. ¿Qué es lo que se aprende en un concierto como estos, Jorge? Pues el público, tanto la familia como los más peques ven un elenco de instrumentos muy distintos ¿no? Puede haber como aunque seamos en un formato dúo 20 instrumentos musicales y se escuchan ritmos tradicionales ¿no? De la península ibérica como un ritmo de paso doble, de jota y sobre todo se ven instrumentos pues que eso, como decía Diego, algunos que vienen de la pobreza, otros del ingenio humano y como con una pajita se hace una flauta o con una silla o con un recogedor. Y bueno, de echarle un poco de imaginación y también de aprender un poco de historia ¿no? Sobre la pobreza que hubo después de la guerra civil y cómo el ser humano se reinventaba y conseguía hacer música con casi cualquier cosa. ¿Y quién aprende más en estos conciertos? ¿Los pequeños o los mayores, Jorge? Pues nosotros muchas veces porque dejamos siempre un espacio para que nos pregunten y hablamos con los peques. Ahora con ECOVID es más complicado pero siempre dejamos un espacio para hablar y hay veces algunos peques te dan unas ideas increíbles ¿no? De posibles nuevos instrumentos y los padres lo agradecen mucho porque luego en casa con el libro pues ellos comparten las vivencias del concierto y juntos lo leen y luego nos envían mails de que hacen juntos las actividades y yo creo que aprenden por igual ¿eh? Oye, enseñadnos algún instrumento más de los que vayáis a tocar esta tarde. ¿Alguno nuevo? No sé si en el confinamiento habéis ideado alguno nuevo o no. ¿Quieres que tenemos una pieza por ejemplo? Bueno, pues no son nuevos pero las cucharas que se han tocado por supuesto en la provincia de Soria, como en todo Castilla, se han tocado porque la gente no tenía sopa que comer ni tenía panderetas, no tenía dinero pues se empezaron a tocar las cucharas y además Jorge prueba a tocar para que escuchen todos y todas las sorianos y sorianas pues la flauta silla de camping que no tiene truco, no tiene una flauta dentro y vamos a hacer una jota, no soriana pero se podría bailar en San Juan perfectamente, perfectamente. Claro que sí. ¿Viva San Juan? ¡Viva San Juan! ¡Viva San Juan! ¡Viva San Juan! Gracias por ver el video.